Let's go Time Machine Esto fue lo que pasó un 17 de octubre en el mundo de la música Hacemos un viaje en la máquina del tiempo y empezamos a rodar en algunos de los sucesos más importantes Acontecimientos de un día como hoy, 17 de octubre The Chocolate Starfish And the hot dog flavored water Un día como hoy del año 2000 se publicó el álbum llamado Chocolate Starfish and the hot dog flavored water Este el tercer álbum de estudio de la banda estadounidense Limp Bizkit Lanzado por Flip e Interscope Records El 17 de octubre del 2006 se publicó el álbum de estudio de Glenn Dancing llamado Black Area 2 Esta la continuación del disco de 1992 Black Area Lanzado por Evil Life El 17 de octubre del 2006 se publicó el séptimo álbum de Cradle O'Fill llamado Tornography Lanzado a través de Roadrunner Records Un día como hoy de 2008 se publicó el decimoquinto álbum de estudio de la banda australiana de Hard Rock ACDC Llamado Black Eyes Lanzado por Columbia Records El 17 de octubre del 2011 se publicó el álbum llamado Distopia Este el décimo disco de estudio de la banda de heavy metal estadounidense Iced Earth Lanzado por Century Media Records Un día como hoy de 2014 se publicó el álbum de estudio de la banda británica de rock Status Quo Llamado Acoustic Strip Bear Este el primer trabajo de la agrupación en ser grabado completamente en acústico Lanzado a través de Edel Music Estas son anécdotas importantes de lo que pasó un día como hoy 17 de octubre Álbumes famosos del mundo del rock y del metal Estuvo con ustedes Sergio Velasco en Time Machine No olviden suscribirse al canal de Decoding Productions y seguir todas nuestras redes sociales Por supuesto, ayúdanos a compartir y divulgar nuestro material y proyectos Let's go